Así, quedó la imagen de la Virgen del Carmen luego de ser vandalizada por un grupo de jóvenes en aparente estado de embriaguez. Llegamos aquí, a este barrio de Valledupar, y esto es lo que opina la comunidad de este sector. Esto sucedió el día sábado en las horas de la madrugada, que la Virgen del Carmen fue vandalizada por un grupo de jóvenes, la cual la levantaron a piedra, hijo. Te cuento, hijo, que hoy en día el barrio del Carmen tiene 70 años. Yo tengo 40 años que estoy viviendo aquí en el barrio del Carmen. Primera vez que veo este vandalismo, que es con a piedra la Virgen del Carmen. Nunca en mi vida lo había visto. En 40 años está viviendo aquí el Carmen. Tengo dos años de ser presidente. Monté en el 2022 hasta el 2026. Lo que le pedimos al secretario del gobierno municipal y departamental, que nos den vigilancia permanentemente, que nos hagan patrullaje o que nos colabore con un CAI móvil que esté a las 24 horas aquí en el barrio del Carmen. Nosotros lo que pedimos es que el muchacho que vigasó eso, que venga y dé cara y que la arregle ya. Que no hay que esté amenazando a la gente, que venga a vigasar las casas, que quede cámara y eso, que venga él mismo y venga y arregle la Virgen. Y que dejen de estar amenazando, que esto no es de amenaza, dañaron fue la Virgen. Está identificado, fue una sola persona, fueron varias. No, son varios, pero él sabe quién lo hizo. Yo sé y él sabe, porque yo le mandé un audio a él. Entonces yo lo que quiero es eso ya, que venga y dé cara y que arregle la Virgen. No es que se ponga a amenazar, que van a vigasar las casas ajenas, que tal. Esto no es de amenaza, esto es que venga a arreglar la Virgen él mismo ya. Hay informes de algunos testigos que dicen que ellos se encontraban en estado de alicoramiento, ¿eso es verdad? Ah, sí, ellos estaban bebiendo y todo. Y yo hablé con ellos, pero ellos pensaban que era mentira la persona. Cuando ya yo supe que era verdad que era él, yo yo lo llamé, le dije acá, arregleme la Virgen. Que usted fue quien la dañó. No, no, eso es eso, la Virgen no se estaba metiendo con usted. Entonces yo lo que quiero es eso ya, que venga y dé cara y que arregle la Virgen. Que esto no es que para que esté amenazando a la gente y que donde dé cámara, que tal, que va a haberte el problema. Esto no es el problema, el problema es la Virgen ya. Y la Virgen no se estaba metiendo con ellos. Entonces nosotros lo que queremos es que arregle la Virgen. No, yo no estoy denunciando, estoy triste, señor. Soy una vividora aquí del barrio del Carmen, tengo 57 años, vine aquí en el 67 de México, me ha bañado mucho en Valle del Parque, principalmente en mi barrio. Que es malo, no, para mí nunca ha sido malo. Hay veces se comporta mal, es un mal comportamiento, no estoy juzgando a nadie. Soy una pobre mujer analfabeta, ignorante, pero soy agradecida del barrio del Carmen, porque principalmente esto fue una obra del señor Valentín Quintero, los navarros. Y el que atropelló a la Virgen del Carmen está atropellando a Diomedes, su estatua, porque él venía todos los años aquí a su Virgen. Y se portaba bien, nos regalaba, hacía obras por la Virgen y con sus seguidores de la Virgen. Y Diomedes es un personaje. No haga más nunca esto, se lo pido en el nombre de Diomedes Díaz, del señor Valentín Quintero, los navarros, que Dios los bendigue, que si el señor Valentín estuviera vivo, estuviera triste, porque esos años no volverán, que el señor Valentín llegaba y hacía carrera de burro, de caballo, ojalá volvieran a esos tiempos. Compórtense, Dios mío, porque aquí no hay gente extraña, no creo que un extraño vino de Alejo a hacer ese daño a la Virgen. No le están haciendo daño a las personas que usted cree, sino al barrio y a las personas que seamos aquí ya como dueñas del barrio. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en comodato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar o nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CYJ o nuestra página web, www.gpsalarmacyj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.